Música Yo no quiero vivir 250 años más. ¿Por qué? Porque me trataron de ladrón. A un soldado se le puede decir que es un asesino, pero no que es un ladrón. ¿Me lo robaste o no? Yo vine para acá porque dijeron que iban a repartir plata. Eso te lo dije yo para convencerte, imbécil. ¿Y entonces no Ana Martina? Buenas tardes. ¡Buenas tardes, señor! También es verdad que yo he cometido errores. Errores de contabilidad. Papá, está en la contadora que nos va a ayudar. ¿Es de confianza? Totalmente, familia militar. Estuve estudiando su caso judicial. Dice que usted ordenó el asesinato y la desaparición de miles de chilenos. ¿Qué hubo? También hay dinero mal habido. Mis hijos no saben trabajar y yo no quiero que se mueran de hambre. Claro. Pero no vaya a pensar que yo soy un ladrón. No, 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 no. Me he visto muy enamorada de una joven contadora francesa. Existen las criaturas del diablo que no tienen alma. Y yo se la voy a salvar. A mí me gustaba matar. A usted le gustaba robar. A mí también me gustaba matar. Usted y sus hermanos estuvieron presos por malversación de... Fuimos presos políticos. Todos los generales que ganan guerras tienen derecho a saquear. Por supuesto. El ejército de Chile me enseñó como un valor el acto a la tortura. ¿Alguien se metió en su maleta? Trajo estacas y martillos de plata. ¿Y si los matamos nosotros? ¿Vos voy a matar a cuatro vampiros? La contenta me dice en�지. ¡Claro. ¡Claro. La素敷 pornea, ¡Dios! Laseason.